Tiene a todo el mundo, en sus manos, tiene a todos, en sus manos, te tiene a ti y a mi, en sus manos, te tiene a ti y a mi, en sus manos, te tiene a ti y a mi, en sus manos, tiene a todos, en sus manos. Ahora todos juntos, ya lo mismo la pueden hacer aquí Juntos todos ahora, listo Lo mismo, lo mismo otra vez, listo Manos arriba todos, manita levantada Listo, uno, dos, tres, ya, listo Dios viene a todo el mundo En su mano Tiene a todo el mundo En su mano Tiene a todo el mundo En su mano Tiene a todo en sus manos Tiene a ti y a mí En sus manos Tiene a ti y a mí En sus manos Tiene a ti y a mí En sus manos Tiene a todos en sus manos Una voz que va a ver, ya me hagan fuerte